¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas registrar tus productos exonerados en el CONCAR. Aquí recordarte que en el apéndice 1 de la ley del IGB está la lista completa de todos los productos que están exonerados del IGB. Para poder registrarlo en el CONCAR nos dirigimos aquí al CONCAR, comprobantes, se trata de una compra, nos vamos aquí a comprobante de compra, verificamos que está en moneda nacional, aquí tenemos varios subdiarios, el que vamos a utilizar en esta oportunidad es el subdiario 11, registro de compras locales. La fecha del comprobante, en este caso es el 16 de 03 de 2022. Ingresamos el código del proveedor, pegamos, es una factura con la serie y el número 56. Fecha de emisión, en este caso la fecha de vencimiento, seguidamente ingresamos la fecha de emisión y la fecha de vencimiento como se trata de una factura al crédito con una cuota, nos indica que el crédito es a 30 días y el vencimiento es el 15 de abril 2022. En este caso el IGB va a ser 0 porque apreciamos aquí que se trata de una operación exonerada, por lo tanto no tiene IGB. El importe total son 350, ingresamos, no está sujeto a detracción por el hecho de que no está grabado con el IGB y además no supera los 700 soles. Tipo de conversión, V, ingresamos el detalle, Urea para uso agrícola, guardamos y seguidamente ingresamos la cuenta que corresponde al gasto. En este caso vamos a ingresar la cuenta 60, nos ayudamos de Shift F1 para poder elegir los suministros. Nos ayudamos de Enter, guardamos y seguidamente finalizamos nuestro comprobante. Ahora vamos a generar nuestro reporte, aquí en reportes, registro de compras, generamos nuestro reporte del mes correspondiente. Nuevamente nos vamos a reportes y ahora vamos a exportar a Excel. Bien, ya tenemos aquí nuestro registro en Excel, aquí está la factura, voy a sombrearlo y nos desplazamos a la derecha. Aquí tenemos un primer grupo para poder registrar todas aquellas compras, la misma que son destinadas también para ventas grabadas. Aquí tenemos otro segundo grupo, la misma que son adquisiciones grabadas pero destinadas tanto a operaciones grabadas y no grabadas. Como el caso del combustible, por ejemplo, que se puede utilizar para transportar pasajeros que no está grabado con el IGB y también para transportar encomiendas las mismas que sí están grabadas con el IGB. Aquí tenemos otro grupo, son adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas. Como el hecho de comprar, por ejemplo, bolsas que están grabadas con el IGB para que puedas vender frutos frescos, los mismos que están exonerados. Y aquí tenemos en la columna 20 el valor de las adquisiciones no grabadas con el IGB. Y aquí vemos el importe de 350 soles, el mismo que corresponde al comprobante que acabamos de registrar, precisamente tratándose de una operación exonerada. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden dejar sus comentarios, compartir los videos, suscribirse al canal, activar la campanita, que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.